Y él me cuenta que la mujer metía a hombre delante de ella hacía el amor. Bueno, él se quedó paralítico. Y delante de ella hacía el amor con el otro. Me cuenta ella. Entonces, por suerte que a ti no te sucedió lo mismo porque hubiera sido muy dramático. ¡Era lo mismo! Mentira. Así mismo era. Venga acá, Reina. Así mismo era. No, 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 no. Lo hace que él hacía en la otra habitación y yo también en la otra. Y alguna vez yo estaba hablando con él y yo podía escucharlos a ellos. Yo no sé si era que ella lo hacía a propósito para que se diera cuenta. Te voy a decir otra. En el mismo honor, Sijón, con uno de los enfermeros, estuvo ella en el carro. Y usaste mi causa. Y te llevaste todo el dinero que se recaudó para mí. Te lo metí, te lo metí en el oficio y te lo llevaste. Yo también te puedo someter porque tengo todas las pruebas aquí conmigo en el teléfono. Tengo los textos y tengo las cosas aquí. Señoras y señores. El perseguidor. Ah, pero mira un sombrerito donde hay aquí. Me encontré un sombrerito. Un sombrerizo. Ay, 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 ay. Claro, tengo otro por aquí. Ay, tengo otro. Aquí no. Ya. Como estamos en línea. Aquí estamos con Luigi D El aplauso Un aplauso, un aplauso Dime Luigi ¿Y qué es ella? Señores, le hicimos una entrevista A Luigi D Hace, ¿cómo cuánto hace Luigi? ¿Seis meses? No, seis meses No, hace más Hace un año que vine aquí Exacto Y Fue impactante, de verdad La gente se quedó impactado Con tus testimonios Que tú tenías Que tú tienes Entonces Yo quedé de volver para acá Para ver cómo había evolucionado Todas las oraciones que estamos haciendo Amén Yo te digo que tú tienes Cuando tú me presentas el panorama Tú dices, estoy muy mal Cuando Cuando tú me hablas De tu salud Tú te me presentas muy mal Pero cuando yo te veo Yo te veo muy bien Aquí está pasando algo Tú me dices No, porque los intestinos Que esto por aquí Que esto por allí Que esto Eso es lo que tú me dices Pero cuando te veo Te veo bastante bien, Luigi Vamos a hacer un poquito Un pequeño retoque ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que tú tuviste el accidente? Primeramente Primeramente Saludando a todos Los televidentes De esta hermosa Plataforma Tu programa Que ya he tanto Visto y escuchado Saludos a todos Y a todos Mis fans también Ah, porque tú tienes fans ya Claro Tu fan club Seguidores Que me están viendo Tanto lo de TikTok Como de ¿Cuántos seguidores tú tienes en TikTok? Tengo Oye, ya vamos por 300 y pico ¿Y en YouTube cuántos seguidores tú tienes? Seguidores ¿Hiciste tu canal de YouTube? Sí, lo tengo, sí ¿Cuál es tu canal de YouTube? Así mismo Yo no le pongo muchas cosas Así mismo Luigi D Luigi D ¿Cuántos seguidores tú tienes? Ahí tengo Creo que tengo Como Como Ciento y pico Ciento cincuenta Señores A suscribirse Busquen el canal de Luigi D Se lo voy a poner aquí abajo En la descripción Tanto de este video Como del otro video que yo le hice Por favor Para que se suscriban al canal de Luigi D Porque yo quiero que él haga un contenido diario Sobre su testimonio Suscríbanse Al canal de Luigi D Para que él comience a subir su contenido O mira, lo están pasando ahí Ahí abajo está A dar su testimonio Sí, eso voy a pasar Le voy a poner la descripción del canal aquí abajo Para que ustedes Por favor se suscriban a su canal Sí, ya veo Cachucha Cachucha procribe bien Cachucha es un demonio No, no, no Yo te estoy diciendo a ti Cachucha Cachucha viene de aquí Cachucha se lleva Más de cincuenta mil dólares de aquí Con tanta gente que lo quiere Impropinado el hombre Sí Porque a todo el mundo Pero es Cachucha A mí donde quiera Cachucha es Cachucha Digo, mira Lo primero que ahora no hay Ahora no están dando cita Ahora no están dando cita Para visa de paseo Que es lo que yo no puedo conseguir Una visa de paseo Que yo lo llevo Yo estoy seguro que lo avisan Pero no hay cita Entonces hay que conseguirle Una visa de trabajo Pero es un proceso muy largo Todo el que tenga la posibilidad De traerme a Cachucha para acá Por favor Que lo necesitamos aquí Canal de Luigi D Sí, canal de Luigi D L, U, I de iglesia G de gato Y espacios Desde dedo Ahí Desde dedo Luigi D En el canal de YouTube También en Instagram Y también en TikTok En TikTok Sí, ahí mismo Cuidado con TikTok Hay mucha plebería Mucha mala palabra Hay muchas cosas Yo de verdad Que me estoy saliendo Reprendelo, señor Sí, sí, sí En TikTok hay un demonio, señor Cuando tú Tú comienzas a pasar Los videos de TikTok Y cuando miras Hay una plebería Una mala palabra Un demonio Es cierto, es cierto Es verdad, es cierto No, yo te digo a ti Que ¿Qué fue lo que pasó El primer día que tuviste el accidente? Salí a las 5 de la mañana Y venía por el 495 Yendo a mi casa Long Island Y ahí me reventó Me dieron por detrás Yo nada más Super boom ¿Tú verías sin cinturón? No, yo traía el cinturón El que no traía el cinturón Era DJ Asesino El otro muchacho Ay, santo El DJ Asesino salió Por tantas vueltas Que dimos Y él no traía el cinturón De tantas vueltas Que se dio Pero tú no traías ¿Cómo se llama? En la bolsa de aire Eso no funcionó Me imagino No sé si se explotaron No sé Pero se supone que inmediatamente Hay un impacto Eso se dispara Pero el problema es Que él salió Él no traía cinturón Él salió Yo quedé Guindado Pero entonces Ahí se trancaron La bolsa de aire Porque a que tú no tengas cinturón La bolsa de aire te comprime Entonces yo quedé Yo quedé con la guagua Quedó con la goma para arriba Después de tantas vueltas que dio Pero tú no te soltaste nunca No, nunca Yo quedé agamarrado Entonces eso fue lo que tempromó la columna Será tanto lo Porque la guagua se partió De arriba Como si tú le habías quitado la capota ¿Qué tiempo hace de eso? Ya hace seis años ¿Qué te dicen los médicos? Los médicos dicen Muchos dicen Tú vas a caminar Porque tú no tienes una columna rota Tú tienes Tú tienes un mayugón Un severo bruce Lo que dicen aquí Ya, ya Un mayugón en la columna Pero muchos dicen Tú no vas a caminar Pero Y mira que yo me he reído así A la donce Lo que te dicen Tú no vas a caminar ¿Qué era lo que te dicen Que tú vas a caminar? Yo le digo Porque los milagros Tienen que comenzar a producirse Tenemos que comenzar A creer en el Señor Por eso Por eso Cuando Cuando usted me llama Me ha llamado Me dice Digo yo Mira este Yo no estoy bien Tengo problemas renales Y no es fácil Cuando tú no puedes hacer pipi bien Y mayormente el otro Cuando tú no puedes defecar Acerca aquí Ya Que tiene 3, 4, 5 días Que tiene que estar tomando Poniéndote enema Enema, sí, sí No es fácil Y la doncella La pobre Cogiendo lucha Me ponen el tole Me quiten el tole Me ponen el tole Esto es sin censura Esto es Orgánico Esta entrevista Sí, sí Si no Y que tú Es la verdad Que tú estás diciendo Y hay gente Eso es real Es para que la gente Estemos claros Porque la gente ¿Por qué dicen Esas cosas así De manera tan bruca? Es que es real Es que eso es lo que Él está viviendo Y nosotros tenemos Que retratar las cosas Tal como son Así es O sea Eso es algo Muy dramático Así mismo lo voy a poner En esta entrevista La dramática historia Del artista Que bueno Que le continuó Su carrera Porque él Andaba Presentándose En los diferentes lugares Inmediatamente No, no Eso le da Un toque De hombre intelectual Sí Porque ha tenido Que entrar Dentro de la intelectualidad Entonces ¿Cómo ha cambiado Tu vida Luigi? Mucho Ha cambiado Mi vida Porque Cuando tú Cuando tú entregas Lo que es tuyo Tu carrera Y Y pasa a ser A otro A otro nivel Como lo que yo perdí Está bien Perdí todo Pero no perdí mi vida Ya Tú tienes que estar Bien preparado Tanto espiritualmente Y tienes que tener Mucha fe Con la que yo tengo En Dios En ese gran Dios Ya Porque hay personas Que A A esta etapa Con seis años Con seis años Y que tengo Los brazos Así en estas condiciones Ya Que parezco Un cangrejo Una jaiba Luigi Cuando eso sucedió Tú tenías esposa Sí Estaba casado No estaba casado Pero Tenía una esposa Y hijos Con ella no Pero tenía hijos Sí Exacto ¿Cómo reaccionaron Tus hijos Antes de gracia? Reaccionaron De una manera Muy Muy Mi hija De hecho Estaba por aquí Ya tenía Su marido Se me había Casado Mi hijo Más chiquitito Luis David Junior Estaba con su mamá Estaba muy triste Quería ver Su papá El grande El otro El que ya Tiene veinte años También Quedó triste Todo Se puso triste Igual que Toda mi familia Y la esposa Todo bien Todo reaccionó bien Con la esposa tuya ¿No era esta? No ¡Ah! Que no era esta No No era la doncella Oh No era la reina No 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 era la reina Entonces ¿Qué pasó Con la esposa tuya? Cuando Bueno La esposa Que yo tenía Pues La mujer Que yo tenía A lo primero Si a lo primero Se estaba portando bien Porque ella creía Que tú iba a caminar Exacto Pero cuando vio Que tú iba a caminar Al año Al año y algo Yo tener el accidente Pues Ya Ya comenzó A A sus Andares ¿A qué? A sus andares A sus otras cosas ¿Cuál otra cosa? Eh O sea No se portó bien Para no abundar mucho En esa situación Tan delicada Exacto No se portó bien Entonces te abandonó Como pudiera decir Exactamente Entonces ya Se 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 desvió de mí Se centró En lo que ella Quería estar Ahora Y te voy a decir una cosa A veces Nosotros Los seres humanos Cuando perdemos la facultad De andar Y caminar Y nos quedamos En una situación De Como estaban Tú y otros Amados hermanos Nos ponemos Un poquito peliones Y Nos ponemos insoportables ¿O será que tú Te pusiste insoportable? Mira que no Yo ni en eso Yo Tú estás Como estás ahora Porque yo te veo Un amor El problema Si no es cuando Cuando yo llego Con tú por ejemplo Yo te veo El hombre más amoroso No, no Aquí lo pueden decir Lo pueden preguntar Puede dar un camarazo Para allá Yo lo único Que nunca No Da un camarazo Para allá Ahora que tú Hacen una cosa Con una princesa Así Es que Dios Lo premió A él Está buena Sí, sí Está linda Está linda Definitivamente Como dicen Como dicen Los muchachos Como la que se ha muerto Para su dueño Es que se comenta Con esa mujer Yo lo pico ocho Y me lo compro No Yo estoy pensando Dale un abrazo A ella Y dámela para mi casa Porque yo sé Que tú te levantas De ahí Si hay una forma De que tú te levantas De ahí Oye Te llena De energía Porque a ti Lo que te hace falta Es la energía suficiente Y decirle a Dios Mentira del diablo Para levantarte de ahí En el momento Que te quiten Esa mujer Te va a levantar Y ahí te lo digo yo Lo que pasa es que Tú te has recortado De ahí Si cualquiera es inmálido Señora Esto es una entrevista Orgánica Esto es una entrevista De humor Una entrevista Que también Te va a decir De buenos testimonios Pero cómo va a ser A mucha gente Que tú te quedas Supuestamente inútil ¿Verdad? Sí Entonces La mujer te abandona Te abandona la mujer Que tú tenías Pero te entrega A una reina No Ella solamente Me dice Tiene que irte De la casa ¿Quién? Ah La mujer Sí Pero solamente así Tiene que irte de la casa Sí Tiene que irte de la casa Porque ella Y por suerte A ti no te pasó Como le pasó A un amigo mío En Santo Domingo Que él Se quedó Él se quedó Fue ciego Yo creo que Él se quedó No sé Él estaba mal Y él me cuenta Que la mujer Metía a hombre Y delante de él Ella hacía el amor Bueno Se quedó paralítico Y delante de él Hacía el amor Con el otro Me cuenta ella Entonces por suerte Que a ti no te sucedió Lo mismo Porque hubiera sido Muy dramático Era lo mismo Él la escuchaba Mentira Así mismo era Venga acá Reina Así mismo era No, no, no Va a ser relación A la otra habitación Y yo también a la otra Yo le puedo decir Que incluso Cuando yo iba Entra un ching Que te tapa Que te vea aquella cámara Incluso Cuando yo iba a verlo a él Esa persona Yo llegué a ver Ese tipo Entrando por la puerta Después por la parte de atrás Con el regalo floral Y todo Y alguna vez Yo estaba hablando con él Y yo podía escucharlos Yo no sé si era Que ella lo hacía A propósito Para que se diera cuenta Que ella estaba en eso Pero sí Ella se escuchaba Eso fue un descaro Grandísimo Guau Pero tú no contaste eso En la otra entrevista Que yo te hice No, pero yo te Mira que yo Yo no sé Dios Ay, ay, ay Pero mira Eso es El peor castigo Que se le puede dar A un ser humano Es el peor castigo Pero Dios te premió Aquí Con la reina Sí Con la princesa Mira Cuántas cosas Ya déjame tranquilo Me tiene nervioso Y el hombre Me va a parar de ahí Cuántas coronas Que tú tienes Yo tengo seis Seis coronas Dios te No sé Pero hay algunas De mis hijas Porque todas Somos reinas Aquí Todas ellas Han participado Y me hagan falta A mi mamá Pero era la reina De las reinas Porque tuvo sus hijas Pero si Tengo ya seis coronas Voy por más Y si Luigi se parara Uff No, se va a parar Padre Padre Míralo Señor Ya tú le entregaste Sus reinas Ahora entregale Su salud En el nombre poderoso De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Yo voy a venir un día Un día voy a venir Y te va a parar de ahí Yo ando buscando La santidad necesaria Guau Luigi Ahora tú Ahora sí verdad Que a mí me impactó Eso me impactó Porque para mí Eso lo más Yo te hice esa historia Porque para mí Eso es lo más terrible Que puede pasar en la vida Le pasó al amigo mío Que estaba Lo del fútbol Porque él la veía Estaba así Y ella Porque era como de maldad Que ella lo hacía Porque era una maldad Para Para Parece que Parece que tú le engañaste Un par de veces Mira A decir verdad Y que Dios no me pare De aquí Yo soy muy poco eso Es verdad Tú nunca le engañaste Bueno ahora yo sé Que tú eres fiel Yo soy muy sólido Ahora yo sé Que tú eres fiel No yo soy muy sólido Siempre 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 Te lo juro por Dios Guau 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 Entonces después de eso ¿Cómo tú conoces? Busca una Pero espérate Te voy a decir otra Siéntate ahí un chico Te voy a decir otra En el mismo honor Sijón Con uno de los enfermeros Tuvo ella en el carro Yo sí lo digo Porque es así Ay santa O sea Ni siquiera llegó a casa Ya cuando ella estaba En eso Yo lo que le digo a él Que Por eso era el afán de ella Cada vez que salía a cantar Que a qué hora tú llegabas Que a qué hora tú llegabas Era porque tenía a uno en la casa Hasta que él llegara Guau Como hay mujeres Así Dicen que con agua y jabón Tienen Pues yo Se la vamos Para que no se diera cuenta El pobre Muchacha Ay 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 No Estoy siendo Para allí Como conoces No 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 Esto es sin censura Como Esto es Sin censura Y sin a los foques Saludos para Santiago Santiago el padre Santiago el hijo Y todos los Santiago Que son mis amigos De verdad Lo quiero mucho Dásela a ella a la cámara Para que no me vaya para acá de nuevo Como conociste a la princesa Bueno pues Suele ser que Cuando yo estaba ya Ya A lo último A lo último ya Que tenía que irme Dios sabe por qué hace las cosas Y No nos debemos desesperar Yo le pedí a Dios Que Yo dije Yo Después de esto Yo no quiero Mujeres Mi camino Y dije Claro 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 Señor Si tú me Tiene la depresión No quiero mujeres Quiero servirte a ti solo Y si Pero si Tú quieres darme una mujer Que seas tú Que me la ponga Pues tú Búscala Tú Entonces como Yo veía tanto La mamá de esa mujer De la mujer que yo tenía Y lo veía a ellos todos Que tenía que salir Óyeme Que tú tienes que irte Que cuándo que te va a ir Que cuándo que te va a ir O escuchaba a la tía por teléfono Ya se salió Y ya salió esto Pero era porque ya Ya estaba casada Porque ya el hombre Venía Venía a Santo Domingo Ya Entonces Vino Un Un amigo mío Y ella fue con un amigo mío A visitarme ya Entonces Ahí ella Yo no tenía que me llevar a terapia Y ella desde aquí Hasta allá Me llevaba Se ofreció llevarme Tres días a la semana A terapia Ella La princesa Sí La reina Pues de ahí surgió Ella Ella escuchó Todo lo que yo estaba pasando Yo estaba pasando La mil y me una La de Caín Y hasta que dijo Óyeme te busco Te viene para acá En plena pandemia Cuando entró la pandemia 2019 Y te digo algo Si te hubiera quedado Huellas en esa pandemia Cuando me dio el COVID A mí Oh Dios Ah porque te dio el COVID En el medio De la degracia Y yo le decía a esa muchacha Ella quería que me llamaran La ambulancia Te voy a llamar la ambulancia Porque yo no puedo tener una gente Entonces mi familia Todos Estaban agarrados Todos Y mi hermana Mi hermana Me dejaban comida En la puerta Por abajo de la puerta No enganchada en la puerta Del frente Para que yo no Porque ellas no podían entrar Porque ellas tenían COVID Pero como vivíamos todos cerca ahí Me daban comida Y ella no Y ahí se podría La dejaba ahí Y no me la daban Ay No Ella no me la daba O sea Cuestión era como una maldad Un martirio Como Es para que te vaya Ya Entonces El COVID me atacó De una manera Que yo me muero Yo mira por favor No me la llame Por favor Que tú sabes Que a mí tienen que estarme Desestresando los brazos Cada 20 minutos Cada 15 minutos Que si tú Que si tú la llamas Yo no tengo familia ya Exacto Mi familia está toda con COVID Y tú lo sabes Pero esa mujer no tiene Pero esa mujer no tendrá Que tener madre Ni tiene hiel No era un demonio Que estaba atacándote Entonces Ella tenía Un espíritu Que no eran buenos O sea No estoy diciendo Que la mujer Tenía demonios Sino que Satanás ataca A través de terceros De terceros Satanás no viene Con unos cachos A decirte Luigi Quiero que te lleven Para que te mueras No Satanás se mete En el cuerpo de otro Y pone a otro A decirte las cosas Que él quiere Que tú sepas Entonces de ahí Apareció la reina Tú no te has puesto A pensar que Dios te ama Hay bastante Y que con todo Y que tú estás pasando Por un proceso Que un proceso Un poquito difícil El Señor tuvo misericordia De ti Muchas Todavía la sigue teniendo Porque Si tú no la encuentras A ella Tu vida Hubiera sido Un poquito desatrosa No quien sabe Y el Señor te envió Aún en el desierto Te envió Una ayuda idónea Una luz Una luz Una luz Una luz Yo te decía ahorita Que tú eres más feliz Que mucha gente Porque yo he visitado La casa de otra gente Que pueden caminar Y sin embargo No No se No se respira La felicidad Que yo siento En este hogar Cuando yo llego aquí Yo siento una paz Yo sé que me van a dar un moro Me van a dar una cosa Me van a dar una gallina Me van a dar una taza Llena de café Con el patrón Con el sazón de la patrona Entonces Háblame de lo que está sucediendo Contigo ahora ¿Qué es lo que hay que hacer Para que tú te pares de ahí? ¿Hay alguna esperanza De los terapeutas? Para que con terapia Te levantes Sí, sí No, hacer terapia Yo voy a meterme al gimnasio ahora Y ya me compré un guante robótico Que necesitaba Este Lo mayormente ahora estamos tratando De conseguir la cama ¿De Cerayén? Una cama de Esa de hospital Una especial Se llaman de Cerayén En mi casa hay una Pero en mi casa Mi mamá no te la va a dar Porque mi mamá Si mi mamá sin eso Una cama que te da masaje Con un rolo abajo De Cerayén Eso cuesta 3 mil dólares Hay que buscártela No, esa cuesta A la que yo quiero Estar 8 mil Ah, no Entonces esa es más grande Que la que te hay Lo que yo no puedo hacer Lo hace esta Señores, si usted está viendo Esta entrevista Yo espero que los amigos míos Que tienen dinero Que están viendo esta entrevista Nosotros no somos limoneros Y soy yo que estoy diciendo Vamos a poner Los números del VGD Aquí en pantalla Para que usted llame ahora mismo Y le diga Yo tengo la cama O tengo el dinero de la cama O tengo quien te va a conseguir El dinero de la cama A nosotros no, no importa Pero ahora mismo Cuando tú termines de ver este video Llama al teléfono del VGD Que te lo voy a poner aquí en pantalla Y para que le diga Hermano, tengo su cama Para que él se levante de ahí En el nombre poderoso De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén, amén Porque eso es lo que tenemos que hacer Entonces Los médicos aseguran Que tú con esa terapia Ya mejoras mucho Sí, no, claro Porque lo que pasa Como estamos Estamos buscando otras comodidades De mudarnos de aquí Porque vivimos en un segundo piso Y a veces tengo que Pasar lista Con la terapia Con las citas médicas Porque en un segundo piso Necesito Necesito cuatro Necesitamos cuatro personas Para ayudarnos A bajar de aquí Pero tú tienes ahí Un ascensor Sí, pero cuando llegamos allá abajo Necesitamos cuatro O cuando estemos abajo Entonces Esa cama Esa cama es para eso Esa cama No, esa cama es para que me ayude a mí Para no tener la llaga Que tengo en las nalgas Y en Que te voltea Exacto Tengo las nalgas ahí Ahí abajo Ahí sale Entonces Por eso fue Que estábamos Haciendo la colecta Oh, verdad Que yo te pasé un video De eso En el canal De la De la colecta Pero era para eso De la terapia Sí Incluso El cocodrilo También estuvo insistiendo también a eso Ya Lo que usted hizo Yo me voy a juntar con el cocodrilo en Santiago Para hacer el pedido allá Yo voy a bajar Santiago para eso Se pusieron Insistiendo también a eso Que fue totalmente Fue algo Constructivo a los primeros Pero al final fue toda una pérdida Porque Lo que hizo este muchacho Es Te lo voy a decir por aquí Y Gracias por Por darme Por darme su espacio Para Porque ya A veces las personas Que andan haciendo juego sucio Y obrando mal Dios dice Si tú obras mal Mal va a acabar Ay santo Entonces Yo te voy a decir Antes que nada De yo decir lo que voy a decir Yo de ti Yo no te llevo Ni rencor Ni odio Eso no existe en mi corazón Yo a ti te quiero muchísimo Oro por ti todos los días Para que te cambies el corazón Y no uses nunca el nombre de Dios en vano Tú usas mucho Que Dios Que el Dios Que el Dios Mira Dios castiga Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Que no uses a Dios en vano Trata de no usar la gente Que son los que te dan el dinero Que tú picas De maltratarlo Y herirlo No te llenes de odio 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 Ahora porque yo oro por ti Usaste Usaste mi nombre Y usaste mi causa Y te llevaste todo el dinero Que se recaudó para mí Te lo metiste en el oficio Y te lo llevaste O sea Y si como tú dices Yo tengo abogado que me busque Me acuse a quien Tú también acusaste Nos acusaste A mí A la esposa mía Que tú Que te Estamos También viniste aquí a mi casa Y tomaste fotos y videos Eso está fuera de la ley También Búscate un abogado Como te dice Yo tengo abogado que lo voy a someter Yo también te puedo someter Porque tengo todas las pruebas aquí Conmigo en el teléfono Tengo los textos Y tengo las cosas aquí Estamos Pero la Biblia dice que Jehová Peleará por nosotros Así que lo que hay que hacer es Tratar de poner las cosas En manos de Dios Imagínate La gente falla El hermano Lo que conozco de él Allí en Santo Domingo Es un tipo bueno Pero Yo no puedo contradecirte Porque Yo no sé cómo anda la cosa aquí en Nueva York Pero lo que tenemos que hacer es orar Por la persona Para que Dios le cambie el corazón Le cambie ese corazón Que no se envenene Ese corazón Todos los días por la mañana Con Con esa riña Eso no es bueno Y lo que te digo amigo Es Suelta Esa riña Esos muchachos Que tú tienes ahí No hables mal De tus colegas De tus artistas Que tú eres Tú eres un artista Nelson Entonces Conmigo No te metas También acusaste Mi mujer Que te estaba guiñando los ojos Acusaste de mi mujer Que mi mujer Tenía otros hombres Por ahí Y que a mí me estaba haciendo una pantalla Y que eso Él no No Él Con eso no se juega Ya Con eso de mujeres No Nosotros Debemos de tener un poquito más de respeto Porque las esposas son sagradas Y entonces Esa es la mujer que Dios lo entregó Y mira aquí Perdonando Aquí mira Para que no vea que es mentira Yo le voy a entregar Aquí A nuestro hermano Felip Peña Le voy a entregar Para que tú veas que el texto vino de ti Con el número Que tú veas que el texto viene de ti Con tu número Para que no veas que yo no hablo mentira Porque no me gustan las mentiras O sea Conmigo no te metas Porque tú estás remetiendo Con una persona Mira que hoy en día No puede mover ni las manos Ni los pies Y que te abrió las puertas De su corazón Y de su casa Yo soy tu amigo Yo no soy tu enemigo Pero te metiste con mi familia Y con mi familia No se mete nadie No me la rompe nadie Amigo Te lo digo A mí tú me puedes escupir Y decir todo lo que tú quieras Pero mi familia No te metas Amén Para nosotros la mujer Es el espíritu De verdad Que Dios nos entregó Y para nosotros eso es Cosa sagrada ¿A qué tú aspiras? Luigi ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? Yo busco muchas cosas Primeramente que Dios Me ilumine cada día más Y me anote en el libro de la vida Y me enseñe Y me aumente la fe Para creer en Él Ay santo Más Y que sea Él mi guía Y que me ayude Me dé esa segunda oportunidad Para yo mañana ser un gran siervo De Él Y que yo seguir con Con mi fundación Y en todo lo que yo quiero Que ya yo a Él se lo he dicho Lo que yo quiero hacer Con mi fundación Ayudar al prójimo Como yo tanto se lo he pedido Amén El Señor Los discípulos le dijeron Al Señor Aumentanos la fe Y Él dijo Si tuvierais la fe Como un grano de mostaza Le dijera a esa montaña O sea Un granodito de mostaza Es como Como un Como un grano de arroz Sí Y Él le dijo Si ustedes tuvieran la fe Como un grano de mostaza O sea No una fe del otro mundo Un chin de fe Que hay que tener Le dijeran a esa montaña Muévete de ahí Y la montaña se moviera Dijo el Señor Dijo el Señor Bendito sea el Señor Amén Eh ¿Tú crees que tú te levantes de ahí? Claro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque tengo la fe en Dios Yo sé que Hay momentos que digo Señor Jesús Eh Te pido Te pedí anoche Antes de acostarme Cuando te me entrego Y Y amanecí Que no Que pensé que me iba a parar Pero sigo mi fe Mi fe en alto Y sigo igualito Pero no No desmayo Yo es que le quiero Soltar a todos A todos aquellos Que están pasando Por este mismo proceso Que yo Eh Y aquellos Los que no están así Igual que yo Porque hay personas Que están caminando Pero son más inválidos Que yo Tanto de De esas mentes De ese corazón Que tienen ese corazón Sucio Amargado Está tapando Los corazos La computadora Eh Amargado Eh Señores Hay un Dios Entréguenle su carga A Dios Eh Abracen Abran esos brazos Abran esas piernas Decen un brinquito Sálganse del carro A ti Que estén en el taxi Temerme un poco Porque ya estamos perdiendo Lo que se llama El amor a la esposa A los hijos Santo Santo Todas esas cosas Santo Amen A sus hermanos Amen A sus amigos A sus esposas Abrácenlo Yo no puedo A esa reina Que está ahí Yo quisiera darle un abrazo Todos los días fuerte No puedo Ay santo Santo Yo quisiera como ustedes Que están ahí Que tienen sus esposas Que están Óyeme Que la miran Y ya Oye Ustedes se acuerdan Con ellos todos los días Volarle arriba Y brincármela arriba Y subirsemele arriba No puedo Santo Santo Señor Ustedes la tienen ahí Aménla Quiénenla Señores Y denle gracias A Dios Todos los días Hay gente Que me llaman a mí Que tengo problemas Que tengo deuda Yo quisiera Que Dios me dé Esas deudas Que ustedes tienen Y que me den Esos brazos Y esas piernas Coge mis deudas Y ven siéntate aquí Miren 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 Dame un abrazo Reina Tú le estás diciendo Coge mi deuda Y ven siéntate Onde yo estoy Mira Mira esto Miren Miren esto ¿Estás viendo esto? Yo no puedo abrazar Mira 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 Mi hermano Felipeño Yo no puedo abrazarlo Quisiera darle un abrazo Un abrazo Un beso Y no puedo Así Pero tú Que estás En válido Caminando Tú que eres Ciego con ojo Ay santo Claro que es un ciego Con ojo Aquellos que no entienden Aún teniendo Teniendo Sus oídos normales Sus ojos bien Aquellos que ven Levántate Levántate La fe Es la certeza De lo que tú no ves Y entregale Tus cargas a Dios Así que Dame Dame tu like Sígueme ahí Sígueme en Youtube Sígueme Suscríbete a su canal Suscríbete a mi canal Sabes que Que Dios te ama Mucho Y danos ese like A nosotros Danos para conseguir Cien mil Cien mil Like aquí En este video Exacto Sí, sí Para que active Su canal de Youtube Para que él Se comunique con ustedes A través de Youtube Agárralo de la mano Vamos a hacer una oración Poderosa Vamos a ver Vamos a pedirle al Señor Que se glorifique Que nos perdone a nosotros Que no tenemos Ningún tipo de Poder Para orar Por nadie Pero que el Señor Cuando hay un corazón Contristo y humillado Dios nos da ese poder Padre Gracias Señor Porque nos trajiste aquí Yo no pensaba Venir para acá Porque se me dificultó Porque estaba lloviendo Porque estaba nevando Porque no tenía Quien me trajera Sin embargo El hermano Luigi Me dijo Yo lo voy a mandar A buscar Yo estaba en Nueva York Y está en New Jersey Es un poquito complicado Sin embargo Allá fue un sielvo de Dios A mi propia casa Y me recogió Y yo vine aquí A hacer esta entrevista Por la misericordia De Dios Dios me trajo aquí Señor Ahora como tú me trajiste aquí Señor Dame fuerza Para que mis oraciones Lleguen hasta ti La Biblia dice que Daniel Varón amado Por cuanto te humillaste Tus oraciones Fueron escuchadas En el reino de Dios Mira Señor Escuche esta oración Que te estoy pidiendo Por este hombre Que ha sido sufrido Y que ha pasado Por muchas situaciones Complicadas y difíciles Ten misericordia de él Dale sus órganos Señor Dale sus órganos Retablecele sus órganos Haz lo que separe De esa silla Señor En el nombre poderoso De Jesús Retáuralo Levántalo Señor Mira que quiere Abrazar su mujer Quiere abrazar Sus amigos Quiere tener fortaleza Quiere trabajar Para mantener su hogar Mira Señor Consíguele Que ahora mismo Llame a una persona Que tenemos el número En pantalla Para que ahora mismo Toque el corazón De una gente Que lo llame Para esa cama Que él necesita Señor Para esa cama Que cuesta 8 mil dólares Que él necesita Se le consigue Que hay gente Que tiene dinero De más En abundancia Y que quieren ayudar Pero no encuentran la forma Este es el momento Hermano De tu ayudar Llama a Luis GD Que ahí tiene el teléfono Restáuralo Señor Restáuralo Levántalo Señor A una obra Con este hombre Que te ama Y te adora En el nombre poderoso De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Señor Te levanta de ahí De esa silla Señor En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén 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 Bajo Eh Señores No dejen de suscribirse A mi canal Amén Porque va a seguir Va hablando por ahí Sí Vamos a seguir Seguir en esto Y Espero Recuérdense Recuérdense Amén Amén A sus enemigos Como dijo Jesús Ríansele a la vida La vida es alegre Quiten el pie Desacelerador Tomen un día Descansen No lleven la vida Tan apresurada Y Cojan la vida Tranquila Eh Suspérense Brinquen Salten Abracen Y lleven amor Amén Este segmento Lo presentamos A nombre de Jonás Mueble De nuestro amigo Jonás Sabiñón Nuestro amigo Jonás Sabiñón Es el dueño De Jonás Mueble Ahí te puede encontrar Todo lo que tiene que ver Con electrodoméstico Jonás Mueble Y Un producto que cura Todo Es el Nebel Payne Nebel Payne Ya está Prácticamente En el mercado Así es que Pere el suyo Nebel Payne Compra a venta Fácil Oro Si usted está Por la zona oriental Y quiere ir Va a llorar Fácil Oro Que va a ser Más fácil El oro Fácil Oro Bendiciones Mi gente de ella Le habla Jonás Sabiñón De aquí Desde Power 13 La más dura De New York Para invitarle A que persiga A el perseguidor A que persiga A el perseguidor Félix Peña Por U2 Persigue A el perseguidor Félix Peña Por U2 Te lo dice Jonás Sabiñón Tu animalito De aquí Desde Power 13 La más dura De New York Félix Peña Ahora contra Plano La Tata